... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy 360 empezará hablando del secuestro de los policías Víctor Alonso González y Cristian Camilo Yate, secuestrados hace tres días por la columna móvil Gabriel Galvis de las FARC, a pesar de que sus líderes aseguran desde La Habana no practicar ningún tipo de plan. El presidente Juan Manuel Sánchez rechazó desde Chile el secuestro de los dos policías en el valle y aseguró que seguirá aplicando la ley. ¿Cómo afectará este secuestro los diálogos de paz? ¿Y qué respuesta debe venir, por supuesto, del gobierno luego de este hecho? Lo debatiremos esta noche aquí en 360 grados. Y nuestro segundo tema de la noche será la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, donde se escuchó de todo, desde una carta aparentemente escrita por el presidente Hugo Chávez hasta críticas democráticas de su nuevo presidente pro-témpore, Raúl Castro. En la cumbre de la CELAC se habló de todo, de las malvinas, de la salida al mar de Bolivia, del narcotráfico, del proceso de paz en Colombia y de muchos otros temas. ¿Qué tanto avanzará la CELAC con uno de los hermanos Castro a su cabeza? Será tema de debate esta noche aquí en 360. Y no se vayan, que ya en segundos empezamos con nuestros invitados. Y le doy la bienvenida de inmediato a 360 al senador Luis Fernando Velasco, a Rafael Guarín y, por supuesto, también a Camilo Espina. Caballeros, qué placer y qué... Muchísimas gracias. Gracias por su total invitación. Y empezamos con una agenda y con esta nómina de lujo. Gracias por la invitación. Senador, empiezo con usted. Mire, el tema de estos secuestrados, de estos policías secuestrados, dos policías en el Valle del Cauca. ¿Usted cómo cree que eso pueda cambiar de alguna forma la agenda, si es que la cambia o no, en el proceso de diálogo, de paz que se adelanta en La Habana con las FARC? Todo secuestro, evidentemente, lo primero que amerita es un rechazo, y un rechazo fuerte. Pero no creo que cambien la agenda de lo que se está negociando en La Habana porque el gobierno tomó una decisión, y las decisiones tienen unos efectos, y fue negociar en medio de la guerra, con una gran diferencia con el proceso de Caguán. Aquí no hay ni zonas de despeje, ni cese el fuego. Algunos, inclusive, creemos que se podrían ir haciendo algunos acuerdos parciales, pero el gobierno, en una política que tiene su coherencia, dice, mire, o acordamos todo y hay paz, y ahí cese el fuego, o no acordamos nada. Esa es la posición del gobierno. Esa es la posición del gobierno, y obviamente, cuando se está en la guerra, ocurren estas cosas. Yo quiero recordar un debate muy interesante que hace unos años se dio en el Congreso, en el gobierno del presidente Pastrana. Yo era representante a la Cámara, y se juntaron las comisiones primeras de Senado y primeras de Cámara, algún debate sobre el tema del proceso de paz, una ley o algo así, que tenía mensaje de urgencia y teníamos que sesionar conjuntamente. Y José Renan Trujillo hizo unas denuncias muy interesantes sobre lo que estaba haciendo la FARC. Y yo tomé la palabra y digo, yo quiero felicitar al Senador José Renan, porque acaba de demostrar que la FARC actúa como guerrilla. La FARC va a seguir actuando como guerrilla, y yo espero que la fuerza pública siga actuando, combatiéndolos. Senador, importante lo que usted dice, pero mire, Rafael, también veamos la perspectiva. ¿No se suponía que las FARC no secuestran? Es que creo que aquí hay una gran operación de propaganda avalada por el presidente Santos y por su gobierno. Aquí se quiso decir que las FARC no secuestran, y eso es lo que le han vendido al país. Y las FARC nunca han dicho que van a dejar de secuestrar. Las FARC, y hay que entenderla, tiene cuatro modalidades de secuestro. El secuestro extorsivo, al cual se refirieron cuando mencionaban la llamada Ley 002 de las FARC, que es precisamente la extorsión, el asesinato o el secuestro. Dos, el secuestro de políticos, al cual no han renunciado, según los mismos comunicados de las FARC. El secuestro de militares y policías, que ellos denominan prisioneros de guerra, que es este caso de los policías. Y cuatro, el secuestro de niños, que se conocen en los medios de comunicación como reclutamiento. Niños que terminan siendo escravos sexuales en sus filas, y enseñados para ser asesinos a muy tempranada. O sea, de esas cuatro modalidades de secuestro, los televidentes del secuestro, solamente las FARC señaló que había abandonado una. Pero ni siquiera ha cumplido. Porque ayer, antier, precisamente en el registro noticioso de este caso, se refieren al hecho de un secuestro en el Valle del Cauca, de un empresario, un secuestro extorsivo. ¿Por qué ocurre esto? No porque la guerrilla sea guerrilla y porque se demuestre que actúa como siempre ha actuado. No, porque yo creo que aquí hay un error muy grave en este inicio del proceso de paz. Y es que el gobierno decidió, si bien no hacer un despaje territorial, sí despejar el Código Penal y la Constitución con la reforma al marco público para la paz, para darles impunidad. Y por otro lado, decidió meterse en un proceso de paz en medio de la violencia, sin que esta organización terrorista decidiera abandonar la violencia. Ese es el precio que estamos pagando, y ese es el error. Y el gobierno se demora dos días, presidente Santos, para anunciar un rechazo de este secuestro, y tampoco es capaz de decirle a las FARC con claridad que tiene que devolver a la libertad de los policías. Porque es importante también la reacción del gobierno. Y ya le voy a dar la palabra al ministro, pero quiero que veamos primero declaraciones del vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón. El secuestro de los dos policías en Pragera Valle es una agresión a los deseos de paz del pueblo de Colombia. Habló primero el vicepresidente, que el propio presidente. Y muchos, en el marco también de lo que significa, porque eso es un tema de fondo, es un proceso con las FARC, pues decían, primero verificar si fueron ellos o no. ¿Usted cómo ve lo del secuestro de los policías? A mí me parece absolutamente natural dentro de la dinámica que tiene el proceso. En primer lugar, el tema de despejes parciales quisiera tocarlo, me parece bastante inocente. Es decir, cualquier proceso en que implique paz temporal o cese al fuego implica un despeje de todo el país. Lo vivimos, tuvimos una experiencia antigua, pero clarísima que es la de Elisario de Talcour. El Elisario hizo el proceso de paz y el cese al fuego empezó con 16 frentes guerrilleros, terminó con 56. Se muestran y claro. Claro. Es decir, ellos no van a tener paz nunca. Ellos no van a tener el fuego nunca. Es el argumento del gobierno. Entonces, el primer, es el primer, no, pues que es un hecho. Que es un hecho. De hecho, hubo un proceso acá en que ellos tuvieron un cese al fuego y ¿qué pasó? Pues nada. Pero un dato para complementar lo que acaba de decir el ministro. La FARC tenía 1.300 hombres en 1982. Se decretó ese llamado cese al fuego, esa llamada tregua en el gobierno de Talcour y hacia 1.990, gracias a como aprovecharon el tiempo, multiplicaron por 550% los criminales que hacen parte de sus filas. Ah, no, no, no. Es que los procesos de paz generan una inflación delincuencial. Permítame decir, el gobierno del presidente Uribe nos dijo que iba a desmovilizar 7.000 paramilitares y terminó desmovilizando 40.000. Pero claro, pero los desmovilizó. Pero yo quisiera repetir otro tema. El tema de los soldados y policías, yo primero le mando un mensaje de aquí a los policías y a los soldados que están en combate y que están allá y diciéndoles que tengan la seguridad que somos muchos los que estamos pensándolos y pensando en respaldarlos y que estamos detrás de ellos. Que tengan la certeza que ellos no están, en primer lugar. Y lo segundo, a mí me parece natural dentro del proceso en que estamos que ellos hagan actos de guerra. A mí lo que me extraña es que nosotros no hagamos actos de guerra. Porque si estamos en... ¿Usted cree que el gobierno está a la defensiva? Yo lo que sé es que hay... Yo lo que sé es que hay un grupo importante de los líderes que están en La Habana. Por lo tanto, hay otro pequeño grupo, porque ya no son muchos, que están en la selva y que los servicios de inteligencia y la capacidad militar podría perfectamente abordarlos. Yo entendería que la gente que está en el bloque oriental debería ser objeto de una persistente acción militar y que debería mostrar un resultado que ayudaría enormemente al proceso. Frente a lo que dice Rafael Guarín, de las modalidades de lo que son esos secuestros, ¿qué significa esto? ¿Que estos policías fácilmente van a terminar siendo escanjeables? En el marco de lo que está pasando... La posición normal de la guerrilla es esa, ¿no? Ellos siempre han pedido tratar de canjear dos por doscientos o algo por el estilo, pero claramente... ¿Y el gobierno debe aceptar esa posición en ese momento? Hay que entender a las FARC. Las FARC es una organización criminal, pero es una organización muy seria en sus acciones delincuenciales. Muy estructurada. Muy estructurada, sabe exactamente lo que hace, Hassan. Mire esto que ha pasado inadvertido, senador. Mientras persista la confrontación, el canje de prisioneros de guerra debe elevarse a norma constitucional que obliga al Estado. La liberación unilateral de estos seis prisioneros de guerra es un hecho de paz. Esta es una frase de enero del año pasado, donde Iván Márquez en un video pedía reformar la Constitución para obligar al gobierno a hacer un canje permanente que era la propuesta de Marulanda en el año 98. Aquí lo que hay con este secuestro de estas dos personas es la posibilidad que volvamos a iniciar una escalada de secuestros de miembros de la fuerza pública con el cuento de que hay un conflicto armado interno y de que son prisioneros de guerra. ¿Esto no es volver para atrás? Sí, pero yo... Déjeme dar dos datos, déjeme dar dos datos porque mi buen amigo el doctor Camilo deja algo en el aire que yo creo que no se puede dejar y es que hemos dejado de combatir. Y estos datos los saco de algo que sé que el doctor Rafael y creo que ustedes implementaron con mucha fuerza que fue el viceministerio para las políticas y asuntos estratégicos del Ministerio de Defensa que tiene una cosa muy interesante de estadística. ¿Sabes? Que me puse a revisar y han hecho una cosa interesante. Primer dato, para nadie es un secreto que el pasado año en todo el país ocurrieron estadísticamente la menor cantidad de homicidios en los últimos 20 años. Aquí lo tengo. Segundo, pero segundo, combates contra las FARC. Óigame estos datos, óigame estos datos. Del 2002 al 2006 ni una baja en el secretariado, del 2006 al 2010 dos bajas y del 2010 y del 2012 dos bajas. Es probable que sea el resultado de una estrategia. Evidentemente es... No, pero si damos unos datos... El proceso hoy duró siete años, para entrarlo duró siete años. Para terminar, el Estado Mayor Central, del 2002 al 2006, tres, 2006 al 2010, tres, en sólo dos años, tres. Comandantes de frentes, columnas y compañías móviles, del 2002 al 2006, 16, del 2006 al 2010, cuatro años, 34, y ya vamos en 28, en dos años. Esos datos que usted da, además, permítame ponerlo en otra perspectiva, importantes conocerlos. Sí. Hay también los datos de la percepción que se tiene en este momento de ataques de las FARC, de tomas de poblaciones, de lo que está representando también dentro del marco del aumento de secuestro. Hay que poner las cifras en contexto. Yo creo que la Fuerza Pública colombiana sí hace un esfuerzo grande por combatir a los criminales. El problema, senador, es que pasamos de una política de clara firmeza contra el terrorismo a una política de ambigüedad, donde el presidente Santos hoy un día dice más bala para las FARC, es literal, y al otro día dice más impunidad en reformar la constitución política y denunciar un proceso de paz como el que está llevando. Esa ambigüedad la reciben los soldados. Yo no creo que los soldados. ¿Ustedes no lo creen? Y le doy otros datos. 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 ¿Ustedes saben que piden permiso para operativos? Tiene que tener la inteligencia que el proceso duró tres años. El proceso va a tomar las cosas. Yo estaba en el Ministerio de Defensa como viceministro cuando íbamos de baja al criminal Jojoy. Esa operación comenzó desde el gobierno Uribe. Yo salí del ministerio dos días antes de que se baja al criminal Alfonso Cano. Esa operación se inició en el gobierno Uribe. Es que para poder dar estas operaciones hubo un aprendizaje, error de aprendizaje. Todo un proceso muy complejo. Pero voy a dar otras cifras, mire. Ya que hablamos de cifras del Ministerio de Defensa, aquí entre otras cosas, Ministro Pinzón, publique las cifras. ¿Por qué no publique las cifras? Si usted revisa la página de Internet Hazal, dejaron de publicar el boletín bimensual desde el mes de diciembre y el mes de enero. ¿Por qué? No le va a dar estas cifras. No le va a dar estas cifras. Miren, 450% de aumento en voladura de oleoductos en un periodo de 12 meses, comparado 31 de agosto de 2011 con 31 de agosto de 2012. 41% de aumento en emboscada, de hostigamientos, 47 en emboscadas, ataque a instalaciones de la Fuerza Pública en ese mismo periodo, 113%. Vamos a debatir las cifras que usted acaba de dar, porque también están las que dio el senador Velasco y me parece que es bueno poner las dos en perspectiva. ¡Claro! Hacemos la pausa y ya regresamos en 360 para seguir hablando de lo que significa el secuestro de estos dos policías de Colombia en manos de las FARC. Ya volvemos. Sabemos por informaciones de inteligencia que los policías están vivos. No sabemos en qué condiciones. Le pedimos a las FARC que les respete la vida. Un grupo especial de policías adelanta operaciones en la parte alta del departamento del Cauca. Regresamos a 360 grados y le doy la bienvenida también a esta mesa. Se une Jaime, que se ha dado Jaime. Qué placer y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Quisiera empezar con usted porque estábamos mirando cifras, pero el tema de fondo realmente en este primer debate es el secuestro de estos dos policías por parte de las FARC. ¿Cuál es su percepción frente a ese secuestro? Bueno, me parece que no es una buena señal en este momento en medio del proceso de diálogo que se reinicia y me parece que vale la pena, digamos, poder tener una veracidad plena sobre cómo ha sido el proceso. Me da la impresión de que la situación es bastante sui generis porque estas personas han sido vistas, según las informaciones de prensa, recientemente, aparentemente en buen estado. Es decir, hay algo curioso que habría de investigarse y aclararse bien para poder catalogar esto como realmente un secuestro. No es un secuestro extorsivo, por lo que se conoce hasta ahora, o sea que no es tan incluyente. ¿Es canjeable? ¿Es volverlos a la reputiva? No podría decirlo, no podría decirlo. Sería un abuso pretender definir algo que... No, y por supuesto, pero evidentemente es un secuestro. La pregunta que hay en este momento... Es una retención involuntaria, es un secuestro. Es una retención, desde luego. Es un secuestro, un secuestro es un secuestro. Bueno, ahora, volvemos al marco. Ministro, veíamos las cifras que da el senador y vemos las que da también Rafael Guarín. Usted conoce... Que son del Ministerio de Defensa. Usted, si alguien conoce al Ministerio, lo conoce perfectamente. En la perspectiva real, el hecho de que sea un secuestro, de que se vuelvan fichas de canje, de que estamos en un proceso de negociación, que hay un gobierno que se dice, de acuerdo a lo que se conoce, que está un poco moviendo fichas para que el proceso no se le salga de las manos, pidiendo ayuda a la canciller, con el canciller Jagua, mirando una reunión con Raúl Castro en Chile después de que termina la CELAC. Es decir, ¿esto puede complicar el proceso de diálogo? Yo no creo. Yo no creo que va a complicar el proceso de diálogo, pero va a hacer que la opinión pública así se sienta mal. Es decir, y que entienda que aquí hay un doble juego, que hay alguien que está tratando de dialogar, pero está incumpliendo las condiciones por su parte también. Hay un elemento también que juega en esto, y es, Rafael habló de cuatro clases de secuestro. Hay un tema que jurídicamente va a ser muy complicado de manejar, que es el tema de reclutamiento de menores, porque es que el reclutamiento de menores es violación de las normas de guerra, y eso no tiene perdión. Es decir, pueden tener la reforma constitucional que quieran. Ese tema se va a la justicia internacional. La asamblea constituyente que quieran. Claro, pueden poner lo que quieran. Eso no va a cambiar el pacto de Roma, y eso no va a cambiar que esté en el capítulo cuarto el pacto de Roma como delito de guerra. Es decir, eso ni siquiera, hablando de un marco legal para la paz, hablando de lo que usted quiera, eso no se puede evitar. No hay cómo evitar que eso vaya a la justicia. Entonces, no hay cómo mandar un mensaje a impunidad. Es así de claro. En el reclutamiento de menores no hay cómo. No, y por más delitos. Yo no voté el marco, perdón, la reforma al Fuerzo Militar. Y parte por los debates que hemos tenido. Pero, mire, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Es evidente que después de un proceso de paz vamos a tener que buscar unas leyes que generen favorabilidad. El mundo ha evolucionado y vamos a tener dificultades en ciertos tipos penales. Usted tiene toda la razón. Pero no se puede hablar. Hay tipos penales que por más que queramos hacer un acuerdo... Mire, yo recuerdo en el cono sur, tal vez, doctor Jaime, recuérdeme, en Uruguay... Sustentaron con referéndum y el referéndum se les cayó. No, no, si el referéndum lo votaron, lo votaron a favor. Claro, no, y se les cayó. No se ha caído, no se ha caído aún. Aún no se ha caído, pero está en el plano. Pero se caerá. Pero se caerá. Un punto sobre la razón, importante. El tema de fondo es que son muchos los... En la agenda lo que se está negociando se escogieron cinco puntos. Pero hay un punto que es fundamental, que no está en la agenda, pero que de una u otra manera genera mucho distanciamiento. El tema del secuestro. Una cosa es el narcotráfico. Pero el secuestro sigue siendo un tema muy fuerte en Colombia. Cuando hablamos de secuestro de las FARC, cuando hablamos de que estamos sentados en una mesa, cuando hablamos de que se sigue secuestrando a funcionarios de la fuerza pública, eso que tanto daña el proceso. Evidentemente, como dice el doctor Jaime, es un pésimo mensaje. Quienes creemos que la salida en el país tiene que ser una salida negociada, en los debates, imagínese. A uno le plantean, y con toda razón, el tema de los dos secuestrados. Ellos pueden llamarle retenidos o prisioneros de guerra, pero para el senado son secuestrados. Yo le voy a contarles una pequeña neta. Yo hice parte de la comisión de canje del presidente Pastrana. Intentamos hacer... Ah, doctor Camilo, usted recordará cuando usted nos ayudaba a pensar en las normas para poder hacer ese intercambio humanitario cuando usted era el jurídico de presidencia. Y en algunas cosas... Pero con el jurídico no lo hicimos. Yo fui el jurídico de presidencia. No, por eso. Y no lo hicimos porque no había cómo. Con el presidente Pastrana, reunimos algunas veces con su señoría. Pero bueno, véngale, cuento. Ellos dicen que no hay un reclutamiento forzado de menores, sino que en sus códigos... No, perdón. Sino que en sus códigos de 15 años son mayores. Ellos decíamos, hombre, aterricen. El mundo es otro. El mundo es otro. Eso sí está claro en la justicia. Yo creo que este tema de los dos policías secuestrados también hay que verlo en una visión de las FARC. Las FARC han dicho reiteradamente que quieren proponer un tratado de regularización de la guerra. ¿Qué es eso, televidentes? Eso significa un acuerdo entre lo que ellos califican como parte del Estado y ellos como otra parte en el marco de un conflicto armado no internacional para atender temas como las minas, pero también para terminar implementando lo que Iván Márquez en el video que mencioné exige. Y es un canje permanente, que era la misma bandera de Marulanda en 1998. ¿En eso están las FARC? ¿En eso están las FARC? ¿En eso están las FARC? Jaime, ¿en su opinión? Yo creo que estamos analizando solamente un caso que acaba de ocurrir de dos policías que están en situación de retención. Es decir, me parece que sacar de ahí una conclusión general. Extrapolar lo que venía ocurriendo antes, ahora que estamos en esta nueva situación, me parece que es un poco precipitado. Me parece que hay que analizar eso con más cuidado. El tema, por ejemplo, del reclutamiento de menores, no sé si viene al caso en el caso de estas personas de la policía. Sí, pero también vendrán. El fuero militar va a colocar a más de uno en situación de Estatuto de Roma, por favor. Y me parece que en ese sentido el problema es mucho más complejo desde el punto de vista cuando se analiza en el ángulo, digamos, de la impunidad y del papel de la justicia penal internacional. Entonces, miremos a ver qué va a pasar con esto. Esperemos que sea una situación que se pueda resolver y que incluso no se traduzca, digamos, ni en rompimiento. Me permite decir una cosa, porque usted iba para allá. Por favor, senador. Y creo que le faltó decirlo, porque es que además iba bien enfocado, pues con todo respeto le digo, no, la FARC está en algo más. La FARC está en el viejo sueño del reconocimiento de la beligerancia. Como parte deligerante. Pero eso no lo va a lograr. ¿Y por qué no lo va a lograr? Porque aquí no se le ha explicado a la gente que la beligerancia no se la entrega al mismo Estado. El reconocimiento de la beligerancia se va a dar los otros Estados. Y mientras la FARC reclute menores, esté en el secuestro, esté en el narcotráfico, que es el menos grave de los delitos que comete. Pero es que aquí, a cuenta de que... A cuenta de que hemos convertido el narcotráfico en el gran delito cuando hay masacres y otras cosas. Veamos reacciones. Rafael quiere intervenir. Veamos reacciones en las redes sociales e inmediatamente volvemos a la mesa de debate. Por supuesto, no es a cualquier precio que vamos a construir la paz, pero es claro que será un precio alto. Eso lo dice Ángela Robledo, por supuesto. Todos sabemos quién es. Rafael. Rafael. Posiciones importantes porque, mire, aquí está hablando el senador y dice lo siguiente. Esto es un tema de reconocimiento internacional. Y esto se está negociando en parte internacional. Aquí hay mediadores. Aquí hay facilitadores. Aquí la misma CELAC ha tomado posiciones frente a un proceso de paz y ha hablado. Hay gobernadores como el de Francia que ya están diciendo apoyamos o no apoyamos y damos un tema de un proceso. Pero apoyan el proceso. Sí, el proceso. Por la religerancia. Nadie va a negarse contra la paz. Eso nadie lo va a hacer en el mundo. Entonces, el mismo reconocimiento de lo que significa el apoyo internacional, ¿en qué momento se puede empezar a fracturar? Si no es con hechos de este tipo. Es que el apoyo internacional es un apoyo político importante, pero a lo largo termina siendo retórico. ¿En qué sentido? Hace tres días, cuatro días, Iván Márquez hablaba de una asamblea constituyente. Decía que lo que se trataba era que a través de una asamblea constituyente se les diera seguridad jurídica porque tenían origen popular. Y lo que en el fondo Márquez manifiesta con eso es el terrible miedo, pánico que tiene a que posteriormente se abra en Colombia o en el exterior procesos, causas penales por esos crímenes atroces en los cuales él ha hecho parte y lo mismo la cúpula de este grupo terrorista. Eso no lo van a lograr como lo dijo aquí el exministro Camilo Espino. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hoy Europa, Estados Unidos, todo el mundo está de acuerdo con la paz, pero en ocho años, en diez años, cuando la Corte Penal Internacional, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos toma una decisión, comparto lo que usted dijo del fuero penal militar, pero en este caso, frente a un marco de impunidad como se le está otorgando a las FARC, ¿quién va a reaccionar? Nadie va a reaccionar. Y eso lo saben las FARC. Lo único que resuelve esto es que la paz respete estándares de justicia mínimos, que no haya impunidad, que no haya elegibilidad para criminales de lesa humanidad, que se respeten por completo los derechos de las víctimas. Es lo que algún sector de la opinión ha denominado la paz justa. Eso es lo que es sostenible jurídicamente a nivel internacional, más un gran acuerdo nacional. Un gran acuerdo nacional que no ha estado bien la agenda de las FARC ni del gobierno porque han querido hacer de la paz una bandera, una cocina, una máquina para aniquilar a un sector del país. Yo voy a decir algo un poco más rudo. Esa es toda la parte jurídica, pero también esto tiene un contenido militar que tiene dos aspectos, que es el tiempo. En la semana pasada hubo dos debates totalmente distintos. La FARC salió a decir que no había afán, que eso puede durar dos años si no había afán, y el gobierno salió a decir que esto tiene tiempo corto. Esto tiene tiempo corto y que no le importe la FARC, el problema político no quiere decir que el problema político no esté ahí. Esto toca resolverlo en un periodo de tiempo corto y es antes de que termine el primer periodo del presidente Santos. Tiene que los hombres de ahí. Si no se logra, hay una presión enorme y es que la FARC tiene que entender que si no se logra, el gobierno tiene, el Estado tiene que salir con todo. Yo ya estoy leyendo, y ustedes me imagino igual, columnistas de opinión reconocidos en el país que ya están titulando sus columnas proceso amenazado, críticas al proceso, dudas frente al proceso, y no estamos ni siquiera, veámoslo en un lapso de tiempo, ni siquiera en un año. Dentro de un año de la campaña, si está sabido, dentro de un año de la campaña está montada en que el que quiere superar al altar y la destrucción militar del altar. Así va a estar montada la campaña si no se logra. ¿Cuál es su percepción? No, yo tengo dos percepciones en este caso. Por una parte, me parece que el tema de la corte penal internacional, insisto sobre eso, es un factor que gravita no solamente sobre las FARC o sobre las organizaciones insurgentes, sino también sobre los aparatos de Estado y las personas que no puedan ser juzgadas. Inclusive el tema, por ejemplo, de falsos positivos y todo esto quedan cubijados dentro de este marco. Y en segundo lugar, me parece que la actitud hacia el proceso de diálogo en este momento, ese proceso de diálogo hay que defenderlo, hay que protegerlo, porque es una opción y una oportunidad para la sociedad colombiana de encontrar un entendimiento. Por eso me parece... Ya lo están atacando de manera frontal, es decir, que todo eso que está sucediendo de pronto puede ser utilizado por unos sectores que lo que quieren es tumbar el proceso. Es una falla que se haya producido ese hecho. Es grave que se haya producido ese hecho, pero es más grave en ese contexto que se asuce a partir de los medios de comunicación una situación que puede llegar a poner en riesgo de no haberse de dialogar. Yo quisiera apoyarlo muchísimo ya a ponerlo en pie. Yo quisiera apoyarlo en algo. Yo creo que el proceso hay que jugarle. Yo creo que hay que intentarlo. A mí no me parece mal intentarlo, pero no hay que ser inocente. Es decir, hay que intentarlo entendiendo lo dentro de los límites de lo posible y que si en determinadas condiciones no se da, hay que abortarlo. Pero Camilo, si eso es lo que ha dicho el gobierno. Pero hay que hacerlo. Mire, se está haciendo un proceso sin despeje. ¿Con despeje en la Constitución? No, no, no. Claro, con impunidad constitucional. Con impunidad constitucional. Usted y yo sabemos los alcances, por favor. Porque lo sabemos es que se lo digan, senador. ¿Usted votó eso? Yo creo, senador, que usted ha diferenciado. Yo dije una constancia. Hay unos tratados que versan sobre derechos humanos. Y su señoría y yo sabemos que en la Constitución los tratados que versan sobre derechos humanos generan una palabra que se llama bloque de costumabilidad. Mire, senador, a menos de que usted siga a su líder, jefe del partido y no lea lo que vota, ¿no es cierto? Usted sabe perfectamente que en el marco jurídico para la paz se estableció la posibilidad de renunciar a la persecución penal de crímenes de la humanidad y crímenes de guerra y todos los demás delitos no seleccionados. Esto es, que no sean investigados, juzgados y condenados sus autores, sino que serán objeto sino que serán objeto de trabajo comunitario de pena de cárcel. Usted como abogado, ¿usted cree que Colombia con los tratados que tiene puede negarse a perseguir los delitos de lesa humanidad? Mire, yo sé lo que escribieron y es que era un espacio que da a entender que eso es así. La realidad internacional es distinta. No se puede. Pero lo que quedó escrito parecería decir que sí. Claro, no, pareciera no, ministro. Lo dice así. Lo que quieren hacer es una paz basada en impunidad, no una paz basada en impunidad. ¿Qué dice usted? No, yo no creo que aquí pueda ser posible. Es que hay varias impunidades. Hay varios centenares de miles de víctimas de todo este proceso que no son víctimas propiamente de las FARC ni del ELN, que son víctimas de crímenes de Estado. Y esto también va a entrar a jugar en el tema de la impunidad. Aquí hay toda una historia en Colombia de violencia en violencia de impunidades que han quedado flotando en el aire que nunca fueron castigadas. ¿Será que ahora hay un proceso de diálogo? ¿Qué es lo que está sujeto a la institucionalidad? Tengo que hacer una pausa, tengo que hacer una pausa obligatoria. El tema está muy bueno y vamos a continuar dos minutos, pero también quiero que hagamos el aire. Entonces, hagamos la pausa y ya regresamos con nuestros invitados. Regresamos a 360 grados. Les voy a pedir las conclusiones muy breves, cada uno en 15 segundos porque quiero que entremos a CELAC. Sus conclusiones sobre este tema, Rafael. Primera cosa, el gobierno sabe qué ha ocurrido con los policías. El gobierno santo lo sabe, Hassan. Yo le pido al gobierno que sea claro y le diga al país lo que el gobierno sabe y lo que muchos sabemos. Y lo segundo, consejal Caicedo, no son de los sectores críticos en democracia los que afectan y desprestijan el proceso. Son las FARC, son los secuestros de policías, son las bombas, son las masacres, es el reclutamiento de niños. Esos son los actos que desprestijan el proceso. Ahí están sus conclusiones. Hay nuestras conclusiones. 15 segundos. Sí, yo creo que debemos cuidarnos y advertirnos y estar vigilantes ante el hecho de que pueden ocurrir y seguramente van a ocurrir provocaciones para atenderles celadas al proceso de diálogo y de discusión que hay actualmente entre el gobierno y la guerrilla. Me parece que a eso hay que abrir el ojo, no a la provocación. Defender este proceso porque es una oportunidad única que tiene el país para poder salir adelante. ¿Sus conclusiones en eso? Cualquier acto de fuerza daña el proceso y no le ayuda. Es decir, pretender que la lógica militar que es tratar de poner una posición de fuerza para tener una mejor posición de negociación funciona, no es lo que funciona realmente en el mundo civil y en el proceso de negociaciones. Yo creo que colocar al gobierno en una posición complicada y por lo menos lo hace patinar y lo obliga a tomar acciones que tendrán que verse. No puede dar paciencia. Senador, 15 segundos sus conclusiones. Aunque yo creo que el próximo debate electoral va a versar más sobre salud, empleo, crecimiento económico que sobre el mismo proceso de paz y en eso muchas cosas tiene que decir el gobierno de Santos para mostrar resultados, sí creo que por la salud del proceso de paz bienvenida a las críticas y esas críticas tienen que llevarle un mensaje a la FARC. Señores, esto no puede ser indefinido porque si es indefinido se desprestigia el proceso, pierde el proceso, pierde el país. Vamos a hablar de la CELAC ahora, por supuesto, porque concluyó en Chile esa cumbre alternativa de lo que ha propuesto algunos gobiernos latinoamericanos y que podría ser, según los intereses de algunos, el reemplace de la OEA. Veamos este video de la CELAC. Y ahí lo que estamos viendo es unas imágenes, volvámoslo a ver si lo podemos ver de nuevo, porque es muy claro la señal del video, es la canciller Ángela Merkel se encuentra de frente con Raúl Castro y le da la espalda. ¿Cómo va a ser? Si así fue. Ese es el parámetro de lo que sucedió en la CELAC, tampoco se quiso reunir a puerta cerrada con Raúl Castro. ¿Qué sucede? El tema es que Raúl Castro acaba de ser designado presidente pro-témpore de la CELAC. ¿Cómo le dio usted lo del video y cómo le dio usted lo que pasó en la CELAC? Pues hombre, excelente la jefe de Estado de Alemania. No todos están, no son todos los, no todos los que están ahí están en la línea de ser generosos con una dictadura como la de Cuba. Realmente, ¿qué es CELAC? CELAC es un intento que hay que resaltar lo positivo de encuentro de los países latinoamericanos, pero también hay que resaltar lo negativo y es que ese encuentro es hecho en contra de los Estados Unidos y de Canadá. Es el rencauche del viejo discurso del antiimperialismo norteamericano, del intervencionismo y del discurso que Castro leyó hoy. Es además un retroceso brutal en la lucha por la democracia. Aquí uno es embajador en la OEA que conoce muy bien el tema de la Carta Democrática Interamericana. El mismo día que se derrumbaron las Torres Gemelas, ese mismo día en Lima, Perú, se aprobó la Carta Democrática Interamericana como un mecanismo de reacción conjunta de los Estados cuando había un rompimiento constitucional y para proteger la democracia. Hoy, lo que estamos haciendo es un debilitamiento de esos mecanismos de protección de la democracia, de defensa de los derechos humanos con una serie de gobiernos de izquierda radical y populistas que han decidido impulsar la CEDAC como un fuero alternativo ante la OEA. Mire, yo estuve en la conferencia de ministros de defensa de la OEA hace dos años y recuerdo cómo la estrategia, la estrategia es muy sencilla, la OEA siempre se las resoluciones, las decisiones se adoptan por consenso. La decisión de dos o tres países de los países de la OEA es bloquear y anular la OEA. La gran pregunta es, en este momento, en el parámetro de lo que es la CEDAC hay muchas interpretaciones. ¿A usted cómo le pareció, Jaime, la CEDAC? Por supuesto, pues habíamos visto una parte del video, me parece importante el video, ¿por qué? Porque es el nuevo presidente ProTémpore, pero también, ¿cuál es su visión de la CEDAC y cómo le pareció lo que pasó allá? Bueno, en primer lugar, me parece que es una grosería de la señora Merkel no saludar a un jefe de Estado de América Latina. Es decir, es que los latinoamericanos valemos menos y eso no tiene ningún significado. Pero me parece que la reunión de la CEDAC con la presidencia de Cuba, que me parece un hecho trascendental porque América Latina está cambiando y lo que estamos viendo, inclusive varios antiguos jefes guerrilleros como gobernantes en nuestro continente, es un indicador de que las cosas están cambiando y esos cambios no tienen por qué verse como cambios negativos. Me parece que es asombroso pensar digamos que si esas realidades están ocurriendo y existe una cosa como la CEDAC en donde América Latina puede pensar sin la tutela de Estados Unidos y puede definir sus rumbos de común acuerdo con sus realidades que también son nuevas porque Estados Unidos no está creciendo ni avanzando. Está en un momento muy crítico y doloroso para la economía. Europa también. Europa viene a pedir seguridades a la CEDAC en la reunión en la cumbre bilateral a pedir seguridades jurídicas para sus inversiones cuando está sacando alrededor de 93 mil millones de euros anuales de regalías sin que esto tenga una compensación. Es decir, Angela Merkel es una de las mujeres que está pidiendo austeridad como los planes de ajuste como líder de Alemania y como cabeza y aquí lo que hace usted dice es un desplante Rafael le parece y dice a mí me parece muy justo y me parece que es lo correcto ¿cuál es su posición? Pues a mí me parece que uno tiene que ser consistente en la vida y si uno cree que en la democracia y en los procesos democráticos y en la libertad pues uno a un dictador no lo saluda eso me parece muy consistente desde el punto de vista de la Merkel y me parece que es inconsistente somos nosotros los latinoamericanos la carta democrática es una regla de juego que le aplicamos a Honduras por ejemplo en el momento de la dictadura que le estamos aplicando en este momento a Paraguay cuando se rompe la institucionalidad para derecha para izquierda eso no importa hay una regla de juego que es la democracia los gobernantes se eligen por el pueblo los gobernantes varían derecha, izquierda de acuerdo con las tendencias que haya y eso es la democracia usted le conoce también la OEA una pregunta muy puntual el problema de Cuba en la OEA es justamente porque no respeta la carta interamericana si claro pero es un capricho no 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 es eso es eso fundamentalmente pero ya se le abrió el espacio si quiere hasta Cuba se le hizo hace cuatro años se le abrió un espacio en la OEA para que pudiera participar libremente de acuerdo el dolor también la parte que duele más de la OEA es un órgano que maneja una colombiana que maneja Catalina Botero la torreía de libertad especial claro claro porque es que usted tiene que tener en cuenta por qué se presentan las grandes peleas de Venezuela donde empieza la pelea de Venezuela con la OEA cuando Catalina les dice ustedes no pueden monopolizar todos los medios de información tiene que haber libertad de prensa alguien tiene que opinar donde empieza lo mismo con Ecuador lo mismo pasa con Bolivia entonces el dolor curiosamente lo genera una colombiana que hace su trabajo defender la libertad de prensa ya le voy a dar la palabra al senador creo que le damos declaraciones justamente de Raúl Castro por eso nuestra población apoyó esa medida y nos resultó fácil capturar a cerca de 5 mil juzgados con todo lo que permitía las sanciones del código penal y nos equivocamos en muy pocos casos que fueron resueltos inmediatamente ¿por qué? por la colaboración de la población que era la más interesada en que ese problema no se extendiera y que estos problemas es la moraleja que podemos sacar de ellos y la sugerimos los países que todavía no son víctimas de este flagelo que estos son de los tipos de problemas que hay que enfrentar cuando están naciendo y mejor como les decía cuando son nonatos perdonen esta este paréntesis que abrí sobre este tema y por eso en Cuba no hay droga ni labra esas son declaraciones hablando de narcotráfico senador ¿a usted le gusta ver a Raúl Castro al frente de la CELAC? yo respeto respeto las decisiones de los pueblos pero déjeme decirle una cosa frente al video me parece una doble moral de un líder europeo esos líderes europeos Jaime que se abrazaban con Gaddafi ¿sabe que me recuerda a Rafael y Camilo? y voy a utilizar una palabra suave no la que utilizaban los presidentes norteamericanos ese Somoza es un desgraciado pero no se olvide que es nuestro desgraciado no, no, no no, o sea aquí hay unos temas ahora yo estoy de acuerdo con Camilo uno tiene que tener una misma línea de conducta para todo que es la que no demuestran estos líderes y si tienen que respetar y si tienen que respetar las decisiones que tomen que tomen ¿se equivocaron Angela Merkel entonces? yo creo que ella como dice Jaime cometió una grosería porque eso es un jefe de estado y sus instancias de debate pueden ser otras no, no yo creo que ella es consistente con lo que piensa y tiene una opinión clara de un gobernante que podrá ser muy gobernante pero que no se ha elegido democráticamente estamos hablando de una dictadura la Unión Europea de hoy es ¿la de Gaddafi no era una dictadura? no, la Unión Europea de hoy es completamente diferente a la del pasado en medio de la Guerra Fría la Unión Europea de hoy tiene unos nuevos paradigmas de defensa de la democracia pero no, lo de Gaddafi hace tres años igual hace tres años igual ocurre y tenían negocios y le metían armas igual ocurre con los Estados Unidos ¿por qué va a avalar a una dictadura como la de Castro? ¿por qué avalar a Gaddafi censurable, cierto? ¿y por qué entonces reclamar que avale a Castro cuando son dictaduras son rígmenes despóticos donde los derechos humanos no existen? tengo que hacer una pausa y le doy la palabra a Jaime por supuesto si el ministro hagamos la pausa la última esta noche ya regresamos para seguir debatiendo por supuesto acerca de la CELAC ¿qué pasó en Chile? los hermanos de la FAC tienen que entender en estos tiempos las revoluciones no se hacen con bala sino con voto la revolución se hace en democracia no con violencia nuestra experiencia las revoluciones se hacen con conciencia y no con plata estas son las declaraciones que dio el presidente Evo Morales y yo les quiero plantear un tema a ustedes la mesa está abierta Jaime porque los críticos de muchos de los discursos y de los mandatarios que hablaron por ejemplo en el caso de Daniel Ortega han dicho ¿por qué Daniel Ortega va a hablar de democracia? ese es un hombre que cometió fraude en las últimas elecciones presidenciales ¿por qué se va a nombrar por ejemplo a alguien como Raúl Castro al frente de un organismo cuando en Cuba hay una dictadura? ¿por qué hay que escuchar a Nicolás Maduro hablando de una carta de un mandatario que ni siquiera se ha posesionado y se ha jurmentado en Venezuela donde se está violando el orden democrático y por qué de una u otra manera este organismo que habla de integración latinoamericana de por sí pareciera que está violando muchos de los preceptos democráticos en su sola constitución frente a esos críticos del proceso ¿usted qué les dice? Yo creo que la CELAC es un nuevo momento de América Latina es un momento de autoconciencia es una un reconocimiento de que somos algo que pesa y que vale y que incluso en este momento de crisis capitalista mundial sin embargo América Latina por circunstancias que corresponden a las condiciones digamos de su propio desarrollo digamos ha logrado mantener relativamente una situación de estabilidad que no durará mucho seguramente pero me parece que lo que está haciendo valer América Latina es que además puede integrarse y avanzar para actuar con cierto sentido de colectividad ante el mundo ¿en la OEA estaría frenada por los intereses de Estados Unidos y Canadá por ejemplo? La OEA históricamente periclitó la OEA no tiene hoy en día ni el prestigio ni la capacidad de poder actuar como lo pudo hacer en otra época bajo la dirección de Estados Unidos esto está cuestionado profundamente hay cosas que comparto y cosas que no comparto la OEA es la institucionalidad la OEA son los estados llegando a acuerdos durante muchísimos años y tiene una institucionalidad propia la carta democrática es el primer punto por eso es que ese tipo de debates pues se rompen en donde uno tiene reglas de juego yo hablo con los que están en condiciones de cumplir la ley pues no se da la CELAC es un foro político Colombia apoya las decisiones de la CELAC en este momento muy limitada por lo que le está pasando en la banda pero porque no le ponen de presente si tiene que tomar una decisión sobre la democracia no en el momento en que toque debatir un tema sobre la democracia Colombia va a tomar una posición totalmente clara que va a ser institucional es cierto que la OEA ha perdido capacidad pero ha perdido capacidad porque la han vetado y la han bloqueado la han vetado y la han bloqueado dentro de la estrategia destruir ese aparato que consideran que es objeto del imperialismo de los Estados Unidos de Canadá y tratar de construir una cosa nueva como la CELAC yo soy de los que pienso que si es positivo el encuentro entre latinoamericanos y que si es positiva por ejemplo UNASUR pero que no puede ser estas instancias concebidas contra los Estados Unidos o contra Canadá porque entonces se desnaturaliza el propósito que debe ser buscar el bienestar de América Latina esa es la crítica yo soy mucho más radical que él yo creo que América Latina y el Caribe son una nación lo son y se van a unir tarde o temprano se van a unir pero no bajo el modelo izquierda e izquierda que está planteando Chávez cuando lo rompamos es que va a avanzar senador que dice usted luego veamos solamente declaraciones del presidente de Colombia Juan Manuel Sánchez evidentemente hay un mensaje político latinoamericano y eso tiene un valor segundo lo que les estaba diciendo ahora allá más que hablar de guerra hablaron de crecimiento económico y de generación de empleo hablaron de pequeñas y medianas empresas que me parece algo muy importante y me encantó ver a la presidenta a la primer ese primer ministro presidenta de Alemania la canciller de Alemania diciéndole a los latinoamericanos necesitamos mercados abiertos y no proteccionismo un momentico en América Latina comenzamos a entender que allá hay unos subsidios que tenemos que defender a nuestra industria nacional los subsidios de los países desarrollados los subsidios de China lo que acaba de pasar con los confeccionistas y el calzado me parece una medida seria para enfrentar la crisis del empleo comenzamos a pensar a defender el empleo lo que económicamente funciona mire veamos declaraciones del mandatario colombiano Juan Manuel Santos quisiera agradecerle de todo corazón al señor presidente del consejo y al presidente de la comisión de la unión europea sus palabras de apoyo al gobierno colombiano por la iniciativa que tomamos para buscar la paz en nuestro país ese apoyo es fundamental lo apreciamos enormemente las conversaciones van por buen camino y esperamos que al final tengamos éxito porque eso para Colombia para la región y para el mundo sería un paso de gran importancia y por supuesto también está el tema de la alianza del pacífico y todo lo demás que es lo único real que pasó ahí lo único real fue el acuerdo de avance sobre la alianza del pacífico que es lo único real que está pasando en términos de esto es retórica de política lo demás es retórica la alianza del pacífico la alianza entre Chile México Perú y Colombia eso es lo único real que está pasando y funcionando un punto que no lo voy a dejar pasar por alto porque evidentemente del presidente Chávez se ha especulado mucho pero envió una carta una carta podemos decir que dicen que envió una carta bueno yo les pregunto a ustedes dicen que envió una carta una carta desde el más allá según Nicolás Maduro le dio una carta una carta si es escaneada si la hizo otra persona ¿qué opina usted de esa carta? yo creo que es un mensaje natural de un jefe de estado elegido democráticamente por un sistema electoral muy distinto del sistema electoral colombiano fraudulento mientras usted está hablando Jaime vemos las imágenes de Nicolás Maduro de manera que me parece que es muy importante que se haya dirigido ese documento porque es un testimonio de alguien que está pensando en América Latina tan bien como los demás Rafael usted comparte yo lo que veo en las imágenes es que le quedó bien impresa la carta al señor Nicolás Maduro la verdad es que hoy en Venezuela no se sabe si el señor vive o el señor murió la verdad es que hoy en Venezuela hay un poder de facto porque se ha pasado por alto la constitución venezolana la verdad es que hoy en Venezuela no se sabe realmente cuál es el futuro del país ante lo que ha sido realmente un raponazo de un grupo de individuos porque lo que el pueblo eligió fue a Chávez lo que el pueblo eligió fue a Chávez no a Maduro sus conclusiones brevemente el senador porque usted está la carta de Chávez si la envió el presidente Chávez o no si la escanearon si la hizo otra persona no que no acaron la fotografía no tengo no tengo la bola de cristal para saber si esa carta se la mandaron o se la enviaron por Ouija o sea no 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 tengo claro ese tema pero independientemente yo sí tengo una posición yo sí creo que las democracias hay que respetarlas en cualquier lugar del mundo me parece que no somos nosotros los que tenemos que ir a decir a los venezolanos qué hacen o qué dejan de hacer entre otras cosas y le quiero decir lo siguiente tal vez el acto político más importante que yo he visto en los últimos años en Venezuela fue la declaración no todos estos ataques contra el presidente sino el día que el señor Capriles se paró a reconocer ese día se elevó como estadista y muy seguramente en algún momento lo veremos como presidente de Venezuela déme sus conclusiones el ministro brevemente en 40 semanas yo no sé si la carta es verdad o cierta no tengo ni idea yo sé que echaron una carta política complicada dijeron que Chávez va a llegar cuanto a Venezuela entonces pusieron a funcionar el reloj porque ya la opinión pública tiene que esperar que llegue Chávez lo segundo la gobernabilidad no es eterna entonces ellos tienen una posición en la cual tienen mientras Chávez no esté van a poder resistir en el poder un periodo de tiempo pero no mucho no mucho tiempo y a la CELAC usted la ve fortalecida y creciendo como la próxima no la CELAC es un foro político la CELAC no tiene ningún la CELAC es eso es un centro donde los presidentes debaten hacen buenos comentarios echan discursos y no pasa ahí como lo fue el grupo de Río eso no eso no la foto entonces yo creo que integración latinoamericana sí pero no viaja integración latinoamericana en contra del imperialismo y los Estados Unidos los Estados Unidos es un país aliado de muchos países de América Latina y lo que hay que superar europeo fue reconocer que América Latina pesaba en el mundo y me parece que ese es un mensaje más importante yo no creo que fue contra Estados Unidos fue una reunión y como toda la reunión de jefes de Estado escucha caso discursos pocas conclusiones escucha caso la realidad se impone sobre el discurso gracias por aceptar la invitación senador un verdadero placer gracias también gracias por aceptar la invitación y a ustedes gracias por acompañarnos nos vemos mañana a la misma hora aquí 8 de la noche para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo hasta la próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!